¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Les saluda Carlos Montero Frente Hoy, transmitiéndoles en vivo y en directo desde otro punto, desde nuestro edificio gigante, el Centro Mundial de CNN, de una mañana muy fresca, estaba tratando de buscar la temperatura, que estamos muy cerca que comience aquí el otoño y se nota, está realmente fresca cuando veo que gente está ingresando a su lugar de trabajo, compañeros nuestros de CNN que están entrando aquí. Es un gusto que estén con nosotros, Alejandra ahora está con nosotros, estaba un poquito enferma, Alejandra, entonces me alegro, Alejandra, que no saliste afuera porque te digo, está fresquito acá afuera en la calle. Te encuentras en las emblemáticas siglas de CNN, he visto a tantas personas tomándose una fotografía precisamente en estas tres siglas de CNN y cuando yo vine por primera vez, precisamente en los años 90, a CNN, tengo unas fotografías en estas siglas, así que esos son los lugares que uno no puede perderse cuando visita el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, deberías tomar una fotografía en Instagram para mandársela a todos los seguidores en tu cuenta, ¿no es así? Indudablemente lo iba a ser excelente, ideal, les cuento cómo es más o menos, nosotros entramos por esta puerta, no sé si Rafi en nuestro cámara nos puede mostrar un poquito, están las letras que decía Alejandra, el estacionamiento está un poquito más allá, unos 50 metros, cruzamos y entramos a este edificio y tú te encuentras en nuestro estudio, el estudio de CNN Español, donde vivimos la noticia transmitiendo, y vamos, si te parece, Alejandra, a vivir las noticias, los temas que tenemos el día de hoy en nuestro radar, y la noticia más importante, Indudablemente. Gracias, hacemos una muy breve pausa aquí en Café CNN, enseguida regresamos con mucha información, entre los temas que tendremos por delante es la prensa, ¿cuáles son los principales titulares en Latinoamérica? La noticia. Y bueno, en solo 10 minutos comienza el primer tour oficial en el Centro Mundial de Noticias, así que si se encuentra en Clansadon tiene chance de conocernos en vivo aquí en la entrada principal. Pero si no pueden estar acá presentes virtualmente, nosotros les vamos a mostrar con fotos en la cuenta de Alejandra, de Twitter o la mía, lo que está sucediendo. Enseguida regresamos con más aquí en Café CNN. 11.46 de la mañana en la ciudad de Atlanta, en instantes, estaremos ahí afuera con una invitada de lujo, les doy una pista, ustedes la quieren muchísimo, la ven todos los días con mucha actualidad en vivo, a las 11 de la mañana en la programación de CNN en español, pero eso va a ser más adelante, ahora tenemos que hablar de un tema realmente muy serio y peligroso. Y me da un gusto recibir hoy a una súper elegante Glenda Humana, que creo que no se imaginaba que le íbamos a sacar afuera acá del estudio de CNN, que está celebrando el primer aniversario de actualidad. Realmente te felicito. Bueno, felices, gracias por invitarme y la verdad que es una buena manera de comenzar este día tan especial para mí, y la verdad, pero principalmente para todo el equipo y para todos los televidentes y todos los que nos siguen en las redes sociales, agradecidísimos. Te encontramos a tu editor, Eddie, que después hablamos de ese video, pero te hacemos trabajar, tú sabes cómo es Gina, nuestra productora, que también es productora de actualidad, y quiere que hagamos el segmento de prensa al día. Vamos como invitada a hacer el segmento de prensa porque es muy importante. Empezamos, si te parece, Glenda, con Mi País, empezamos con... Así están los principales titulares de nuestra región, de Latinoamérica, pero ahora para hablar de actualidad en vivo, ¿qué nos tienes hoy preparado para este primer aniversario de actualidad en vivo? Bueno, Carlos, yo creo que es muy importante porque cada día, como nosotros, como la cara de los programas, de los noticieros, somos los que tenemos comunicación directa con los televidentes. Pero a mí me parece muy importante destacar la labor de todos los que trabajan detrás de cámaras que hace cada uno, no solamente por la curiosidad de todos los televidentes, sino también porque es un trabajo muy importante. Nosotros somos los que estamos ahí sentados y aparecemos en la cámara, pero por resaltar también el trabajo que hace cada uno como editor de video, el que está en este momento detrás de la cámara, aquí aguantando frío, Rafi, por ejemplo, los que están arriba en el control, los que están editando los videos, corrigiendo los textos, en fin, es una labor titánica de cierta manera. Así que recuerdo, estábamos pensando hace un año, lo que fue hace un año, no, esa ansiedad que teníamos y ahora que se haya concretado este proyecto tan importante con las noticias más destacadas luego de que termina café, las cuatro horas de café, nosotros estamos desde temprano viendo café, monitoreando todas las noticias y llevarlas a las 11 de la mañana cada día, pues es un reto, es un reto muy bonito. A mí, la verdad que me llena de satisfacción. Nos quedan 30 segundos, Glenda, si me permite, sé que tú hablas de todo el equipo porque Glenda es muy solidaria, yo quiero hablar de Glenda porque me lo preguntaron una vez a un canal de Costa Rica, ¿cómo es Glenda Humana? Y yo le dije, Glenda Humana todos sabemos que es una excelente periodista porque lo puede ver en pantalla todos los días, lo demuestras en la pantalla de CNN, pero lo que no se ve, aunque se nota, porque se transmite eso, es que sos una excelente persona, una excelente compañera y es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Y felicidades en este aniversario y el próximo año y el otro y el otro, que sean muchos, pero muchas más. Gracias a ti y Alejandra y Lucía también porque siempre me cubren en vacaciones, así que... Y tú a nosotros que tienes que madrugar. Glenda, felicidades, felicidades a la actualidad en vivo, un abrazo. Nos esperamos a las 11 con un reportaje especial. Y nosotros regresamos después de la pausa con otra hora de Café CNN. Los esperamos.